Despacito 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 Aman aman Despacito Despacito Dam 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 Salle tekele Roma tekele Bo soka tekele Oh 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 Bir kere nam Despacito 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 Salle tekele Salle tesule Salle tekele Aman Bütün ellerde Ağlayı Ağlayı Oynasın bol ¡Garilla! 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 ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Telelada dey! ¡Niño! 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 ¡Despacito! 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 ¡Aman! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Sanet ekele! ¡Roma tekele! ¡Niño! ¡Niño! ¡Despacito! ¡Aman! ¡Despacito! ¡Aman! ¡Despacito! ¡Sanet ekele! ¡Sanet ekele! ¡Aman! ¡Bütün ellerde! ¡Avaya! ¡Avaya! ¡Oynasın bu gariya! ¡Garilla! ¡Garilla! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Telelada dey! ¡Niño! ¡Despacito! ¡Telelada dey! ¡Niño! ¡Despacito! ¡Telelada dey! ¡Niño! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!